Bueno, a ver cómo todos los días jueves llega la columna Ha llegado la hora de la justicia de la mano del doctor Carlos Nayy que ya vamos a saludar. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches con Chelo Meloni. Le mandamos un saludo desde aquí. Pero muy buenas noches, Chelo, Raúl, un placer. Carlos, bueno, si usted ha estado escuchando la introducción del programa queremos saber su opinión al respecto de lo que pretende el kirchnerismo que hoy trató en el Senado de llevar a los miembros de la Corte Suprema de los cinco actuales, aunque haya cuatro, a quince. Hay un divorcio entre sociedad y justicia. Justicia lenta termina sincerando el camino a la impunidad. Si aquí en Córdoba, sentido común, en nuestra provincia preside el máximo tribunal siete miembros, está claro, con todo un equipo de gente que trabaja desde relatores, secretarios, prosecretarios, un staff enorme de gente que colabora y coayuva con ese vocal que es el que finalmente va a sentar criterios respecto a una cuestión penal en la sala penal, administrativa, en lo contencioso, laboral, familia. Está claro que cinco miembros, cuatro en actividad, Heighton de Los Alasco ha renunciado, para definir los destinos judiciales de un país son absolutamente insuficientes. La prueba la vemos todos los días. Un proceso de corrupción de ninguna manera puede prolongarse a lo largo de 14 años. Una causa que llega por una cuestión de competencia a la Corte Suprema para definir quién va a ser el juez federal o provincial que va a dirimir la cuestión es hasta una falta de respeto a la sociedad que termine dilatando hace 5, 6, 7 u 8 meses. Hay que, entiendo que es importante, es necesario aumentar el número de miembros. No digo 15, porque en definitiva una cantidad, 15 miembros terminan dificultando acuerdos y definiciones en cuestiones que deben ser resueltas de manera más expeditiva. Ahora, el tema es la forma. La partidización de la justicia es absolutamente inconveniente. Ese es el mecanismo que se pretende utilizar por boleta. A un juez no se lo elige por boleta. Hay que estudiar la idoneidad, la capacidad, la trayectoria y un sinnúmero de ingredientes que deben ser tenidos en cuenta a los fines de decidir quién va a ocupar ese lugar de cargo de ministro de la Corte que es el que interpreta, el máximo intérprete de la Constitución Nacional y que marca rumbo final respecto a las cuestiones más trascendentes de la justicia. Perfecto, Carlos, muy claro lo que ha expresado. Mire, lo voy a cambiar de tema. Mucha gente llama ida y vuelta por el asunto de la música fuerte de noche. El vecino del lado pone música, uno va, le pide que la va, que la pone más fuerte, todo. Hay vecinos insolidarios que alterando el vecindario eleva la música en horario inadecuado y niveles que perturban la tranquilidad. ¿Qué herramienta tienen los afectados y si alguna vez hubo un juicio por eso? Las molestias que se generan a partir de excesiva luminosidad, olores nauseabundos, vibraciones, ruidos excesivos y en horarios inadecuados le generan, a ver, una perturbación que altera la normal convivencia y el ritmo que tiene cualquier vecindario. ¿Qué herramientas tiene el ciudadano común? Bueno, lo dice el Código Civil, artículo 1973. Esto se llama inmisiones inmateriales. Cuando se altera de manera absolutamente anormal, se perturba el sueño, música excediendo los decibeles que están permitidos por ley, que son 85 decibeles, concretamente música que retumba en la cocina, que impide conciliar el sueño. Bueno, si en una audiencia de conciliación el sentido común no prima, el juez tiene facultades para hacer cesar de inmediato ese acto lesivo, esa actividad arbitraria, inclusive ordenar la reparación económica en términos de indemnización. ¿Se ha logrado? ¿Hay precedentes? Sí. En mi caso particular me ha tocado intervenir en episodios en donde cuando la cordura no está presente, la actitud racional no está presente, no hay posibilidad de considerar un juez ha definido la cuestión. Doctor, lo llevo por el caso del materno neonatal. ¿En qué consiste la imputación al doctor Cardoso, al ex ministro de Salud, también al abogado de Escudero Saleme y han agravado otras imputaciones que ha decidido el fiscal y por qué? Es una semana sumamente importante. Ya son seis los imputados. Se han agregado dos imputaciones muy importantes y se ha agravado respecto a tres funcionarios anteriores la calificación legal. Con respecto a Cardoso y a Escudero Salama, se les atribuye el delito de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos, que en buen romance lo que la justicia les dice que deben responder penalmente por no haber cumplido con un mandato legal. Como funcionarios públicos, habiendo tomado conocimiento de que existían episodios absolutamente anormales, que terminaban en muerte de neonatos sanos precedidos por embarazos a término, que no había complicaciones a lo largo de todas las semanas de gestación, debió ponerlo en conocimiento de la justicia. ¿Lo hicieron? No. No lo hizo Salama Escudero, el vicedirector de control de gestión de calidad en materia de salud del neonatal, ni tampoco lo hizo el ex ministro Cardoso. En definitiva, terminó autoincriminándose en un programa radial cuando públicamente a la sociedad toda le decía, primero, desde la mentira que había denunciado a la justicia, esto nunca ocurrió. Y segundo, cuando explicó y confesó en esa entrevista con un medio radial de Córdoba de que conocía lo que estaba ocurriendo y que había instruido en su marido administrativo. Concretamente, de esto se trata de las imputaciones. La justicia les reprocha no haber denunciado y el daño que se realizó, que se produjo a dos puntas. A las madres de los bebés que terminaron perdiendo sus hijitos y a la justicia misma que terminó perturbando la investigación porque al no haberse realizado las autopsias en tiempo y forma, cosa que hubiera ocurrido de haber intervenido en la justicia, hoy la tarea es altamente dificultosa a la hora de determinar la etiología de la muerte de tres de los cinco bebés que han perdido la vida en el trayecto de 18 de marzo hasta 6 de junio. Creo que ocurrió algo más esta semana. Se grabó la situación procesal de la doctora Liliana Cic, que presidía como directora del neonatal, la doctora Gómez Flores, que es la encargada de neonatología, y del departamento la doctora Morales. Más allá de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, se les atribuyó el delito de falsedad ideológica. ¿En qué consiste? La justicia les reprocha haber insertado en un instrumento público consignas falsas apartadas de la verdad con un objetivo, perturbar, dañar, perjudicar a la investigación y desviar responsabilidad. Y tiene una escala penal severa de 1 a 6 años. Carlos, algunos abogados defensores, sobre todo de los funcionarios públicos, quieren llevar la causa al fuero anticorrupción o van a hacer planteamientos para que vaya al fuero anticorrupción. ¿Usted, con su olfato innegable en estos casos, cree que quieren embarrar la cancha, quieren llevar hacia otro ámbito de la justicia para que investigue el fuero anticorrupción? 20 años, nunca nadie fue preso. Me gustaría conocer su opinión. Mi opinión es que se está tratando de retirar la causa, desviar la causa a otro fuero, concretamente en lo penal económico, sacarla de la esfera del fiscal que está actuando actualmente, que es el doctor Raúl Garzón. A mi modo de ver, es lo peor que podría ocurrir en esta causa, está siendo muy bien investigada, conoce desde un principio, desde el estado embrionario, cómo se gestó cada evidencia y me parece que teniendo en cuenta estadísticamente qué es lo que ocurre con cada causa que llega al fuero penal económico, que se le haría un enorme daño a la investigación. Hay intentos por llevarlo a penal económico, hay bastante ruido. Doctor, ¿qué es esto de la financiera del Grupo Roma? ¿Qué novedades hay? La más enérgica respuesta, Chelo. Cuatro personas detenidas, asociación ilícita, estafa reiterada, la cabeza de una familia, la familia Inga, y otros tres en libertad judicial. ¿Qué se les atribuye el delito de asociación ilícita y estafa reiterada? Engañaron a gran cantidad de gente, quedando o engordando las arcas particulares, hablando un buen romance, con varias sumas de dinero, a cambio de una promesa que jamás cumplieron, ofrecer variables tasas de interés. En la República Argentina, desde el año 2011, la ley 26.733, octubre de aquel año, está prohibido por ley captar ahorro público en cualquiera de sus modalidades. Ocupar la plaza financiera de manera transversal, como lo hizo esta financiera, es delito. Y se ha defraudado a gran cantidad de personas. En menos de tres meses, la fiscal, la titular, Valeria Rizzi, de una de las fiscalías de delitos complejos, ha investigado, ha recolectado pruebas y ha llevado a prisión a los máximos responsables. Así que, una muy buena noticia con respecto a los damnificados que por ahora se cuenta de asientos. Doctor, la última, declaró Diego Conte en tribunales. ¿Qué novedades hay en la causa? Habida cuenta de que usted defiende a una de las personas que fueron agredidas. Recordemos que Diego Conte estaba preso con prisión preventiva, acusado de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición funcional, era el director de Defensa Civil en un contexto de violencia de género. Se agravó la imputación porque la justicia logró acreditar con el grado de probabilidad que había un nexo, un hilo conductor entre el ataque sexual que creó las condiciones propicias para que esta niña luana se quitara la vida. Se le imputó el delito de homicidio con motivo de abuso sexual calificado con acceso carnal, lo que tiene una escala penal que en caso de ser condenado es atemporal, prisión perpetua. Por lo que viernes pasado no es que él pidió declarar, la justicia lo convocó para notificarlo de esta ampliación para que haga uso del derecho de defensa material, lo hizo y las pruebas lo tienen acorralado a Concher. Todo indica de que próximamente va a ser elevado a juicio oral y eventualmente enfrentar un proceso que lo puede llevar a un veredicto único, prisión perpetua. Carlos, querido, como siempre un gusto tenerlo en el programa, le agradecemos mucho, que pase un lindo jueves. Mañana tengo el cafecito esperando a lo empato a la mañana. Le están cumpliendo. Mediante nos vemos mañana. Le están cumpliendo con el café, doctor. Le están cumpliendo. Le están cumpliendo. Están cumpliendo. Bueno, gracias. Porque ojo que tengo ahí preparada una denuncia por estafa y o asociación ilícita contra este señor por el tema café. No, no. Gracias, gracias, Carlos. Chau, chau, chau. Bueno, ahí está el doctor Carlos Nalli. Chau, chau.